¡Eh! 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 ¡Ey! 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 Entonces soy escobre y yo hago regopado ¡Esa! Ahora mi tiro es estable Él es el gordo que lo hace por helado Mentira, si ahora se comió el balde ¡Ey! 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 Entonces ya se fue algo más grande Desde que me leí tu cola en la base se expande Y que leí ser repetida Solamente repetir que muchas veces Está en la comida, ¡eh! ¡Ey! 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 Que te puede largar y te ganas sin energía que se yo, vamos a empezar la vuelta y a ver si te contesto en una respuesta que se yo, este remocho solamente de recortar que vos putes en un guano y a robar bizcocho y a ver con la bebida con la zona no me ha vio el otro día Ey, 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 ey Vamos a contestar Ey, 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 ey Escucha, ya escucha, ey, ey Ey, 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 ey Pará, que habla pelotudo y queda claro, no me desubico Repetí la comida, los platos de tu vieja re rico O sea, mi hermano Yo ni a palo me compito y queda claro Agachate y chúpame el pito Así son tus rimas, todas inexactas No tienen aclaración y le faltan muchas palabras O sea, mi hermano Estilo intacto, yo iba a robar la panadería Y este puto pedía en el asfalto O sea, mi hermano, y por eso le cambió Y queda claro, brother, ni a palo improvisó Y es verdad, por eso El culo yo te hijo, un pelotudo sigue en moda Uno más de la veinticinco O sea, usted entiende eso Y eso, arte, pelotudo Pierden, hacen una ronda aparte O sea, pelotudo Y no se lo empezó En la ronda aparte Ay, Juancho, te rompo el orto Tirame el bifo O sea, repasado Se lo dijo Se lo dijo Ahí está Flow, que embarga Flow, que embarga Flow, que embarga Cuando arrimamos La rima sacamos Y al toque se abre Casi la colocamos No puede el Juancho No puede el Juancho Por eso el orto le aclaramos Y fue La rima compre